La tribuna, yo les he dicho no puedo mantener el gafo. No, hasta la linchada me daba otra tribuna. No, 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 no. ¿Qué? No, está ahí. Está ahí, está ahí. No, está ahí. No, está ahí. No, está ahí. No, está ahí. ¡Ah! ¡Ah! Pero le he sacado la película a Martín y me está a meditar. ¡Más de luz! Contente que está la rocola, que te giro la rocola. ¿Dónde está? Toma la... ¿Eh? ¿Qué hora es? ¿5 me quedamos? ¿A las 6 me metiste? A las 6 me metiste. Por eso, a las 5 me voy a salir ahí. ¡Vamos! 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 Yo no puedo tanto Se me tuerce acá ¡Bien, Marce! 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 ¡Gracias! 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 ¡Esto no gira! ¡Gracias!